Bueno, vamos a empezar. Buenos días para todos. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Camila Tejeda, mis compañeras Andrea Bornanzini y Alexia Saldivia. En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Escuela de Fonoaudiología por permitirnos rendir de manera virtual nuestro trabajo final de investigación. De igual manera, queremos agradecer a las licenciadas Heidi Schaffer y a la Luz Maggi por el acompañamiento brindado durante todo este proceso. El título de este trabajo es Deficiencia auditiva y actividades de ocio en adultos mayores de 60 años, análisis secundario de datos en base a la encuesta nacional sobre calidad de vida de adultos mayores en Argentina en el año 2019. La motivación por realizar este trabajo surge desde el cursado de la Cátedra Métodos y Técnicas de la Investigación Científica, donde se nos propuso realizar una investigación que incluía a adultos mayores y a audición, lo que nos permite observar la riqueza de temáticas para abordar y también la carencia de estudios en Argentina en cuanto a las consecuencias que tiene la pérdida auditiva en la participación social de quienes la padecen. Es importante aclarar que este es un análisis secundario de datos en base a la encuesta nacional sobre calidad de vida de adultos mayores, que a partir de este momento nombraremos como ENCABIAM y que fue realizada por el INDEC en el año 2012, lo que veremos mejor en la sección de instrumentos. Los contenidos que tendrá esta presentación serán la introducción, el problema de investigación, los objetivos generales y específicos, la hipótesis, el diseño metodológico, los resultados y la discusión, y conclusión y comentarios. Para empezar, nos parece importante definir las dos variables principales de este estudio. Deficiencia auditiva, según Casas y Darga y otros 2009, es la carencia de la capacidad parcial o completa para escuchar por uno o ambos oídos, significando una limitación en la comunicación y en el desarrollo de las actividades cotidianas a nivel profesional, académico y social, y provocando consecuencias psicológicas, emocionales y comportamentales. Según la OMS 2019, el 5% de la población mundial padece de pérdida auditiva discapacitante, y en lo que Argentina respecta, según Pela y otros 2005, la prevalencia de problemas de audición en adultos mayores es del 16,9%. Para definir actividades de ocio, retomamos las ideas de Lee et al. 2014, Fashi Shop y Ersov 2016, quienes dicen que son ejercicios de socialización en los que los individuos participan durante su tiempo libre y se caracterizan por representar libertad y proporcionar satisfacción intrínseca. Con respecto a los antecedentes principales, si bien hicimos una extensa búsqueda bibliográfica, nos pareció importante retomar estas cuatro investigaciones. Galitia Mead, 2014, en su investigación en 11 países de Europa, expresan que si bien son muchos los hallazgos con respecto a los beneficios que tienen las actividades de ocio, se evidencia una disminución en la participación que se relaciona con la edad avanzada y que puede deberse a limitaciones con las que se enfrentan los adultos, como la salud. Nicola et al. 2014, en su investigación en Finlandia, indica que el déficit auditivo se asocia negativamente con la participación en actividades en grupo, ya que los adultos tienden a evitar situaciones en las que requieran de buenas habilidades auditivas. Nicola et al. 2016, en otra investigación en Finlandia, expresa que tanto la comunicación como el participar de actividades que requieran de un discurso, tales como ir al cine o ir al teatro, se van a ver afectadas en quienes tengan problemas de audición. Y por último, Baet al. 2018, en su investigación en Japón, expresa que es muy frecuente que los adultos mayores tengan problemas de audición y que esto genere dificultades en la interacción con otros. Y es por esto que aumenta la tendencia a dejar de lado las actividades de ocio y pasar mucho más tiempo en sus casas. Teniendo en cuenta esto, es que se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Cuál es la asociación entre deficiencia auditiva y la participación en actividades de ocio en adultos mayores de 60 años que participaron de la ENCAVIAM en Argentina en el año 2012? Respondiendo a esto, el objetivo general que se plantea es analizar la asociación entre deficiencia auditiva y la participación en actividades de ocio en adultos mayores de 60 años que participaron de la ENCAVIAM Argentina año 2012. Como objetivos específicos, en primer lugar, se plantea describir variables sociosanitarias en la población de adultos mayores, describir la presencia de deficiencia auditiva en la población de adultos mayores, describir la prevalencia de deficiencia auditiva según variables sociosanitarias en la población de adultos mayores, analizar la asociación entre deficiencia auditiva y la participación en cada una de las actividades de ocio en adultos mayores de 60 años y, por último, describir la participación en cada una de las actividades de ocio en los grupos con y sin deficiencia auditiva según variables sociosanitarias. La hipótesis que se plantea es que existe una asociación entre la presencia de deficiencia auditiva y la participación en actividades de ocio y se considera que el grupo con deficiencia auditiva tendrá a presentar menor participación en las actividades de ocio que aquellos que no presentan deficiencia auditiva. En cuanto a diseño metodológico, esta investigación se clasifica según su naturaleza en descriptivo, según el carácter de la hipótesis en correlacional y según la perspectiva temporal en transversal. La población estuvo comprendida por 4.654 adultos mayores de 60 años que realizaron la encabez. En cuanto a los criterios de esta investigación, se incluyeron aquellos adultos mayores de 60 años que realizaron esta encuesta y se excluyeron aquellos que refirían deficiencia visual, es decir, aquellos que eran totalmente ciegos, aquellos con un diagnóstico de depresión y aquellos que recibieron algún tratamiento psiquiátrico o psicológico durante el último. Así lo muestra quedó conformada por 4.228 adultos mayores de 60 años. En cuanto a técnicas e instrumentos, el instrumento que se utilizó fue la encabez. La misma fue realizada por el INDEC en el año 2002. Cabe aclarar que esta encuesta estuvo disponible a partir del año 2014 y que existe un segundo y último relevamiento realizado en el año 2017, pero aún los datos no están disponibles por parte del INDEC. La decisión de utilizar esta encuesta se debe a que es el primer relevamiento a nivel nacional que se realizó en Argentina sobre calidad de vida en adultos mayores, destacando la inclusión de todas las provincias en su base de datos. En cuanto a la selección de personas de esta encuesta, surge a partir de la inclusión de toda persona mayor de 60 años que fueron relevadas de la encuesta permanente de hogares y de la encuesta anual de hogares urbanos durante el tercer trimestre del 2012. En Cabeán cuenta con 36 apartados, de los cuales para esta investigación se utilizaron características del adulto mayor, deficiencias y tiempo libre. En cuanto a la técnica fue estructurada, ya que se realizaron las mismas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, dándole a elegir entre dos o más opciones mediante una entrevista directa. En cuanto a operacionalización, presentamos como primer variable de eficiencia auditiva, que se clasifica según su naturaleza en cualitativa y según su escala de medición en nominal. La misma fue construida por el Cabeán a partir de las respuestas afirmativas o negativas a los siguientes indicadores. Pérdida total de la audición, pérdida auditiva sin uso de audífonos o pérdida auditiva con uso de audífonos. Este último hace referencia a aquellas personas que están equipadas con audífonos y que refieren no oír bien con ellos. En cuanto a actividades de ocio, se clasifica según su naturaleza en cualitativa y según su escala de medición en nominal. La misma fue medida empíricamente a través de las respuestas afirmativas o negativas a los siguientes indicadores. Situaciones compartidas con amigos, situaciones de esparcimiento cultural, situaciones lúdicas y viajes y turismo. Daba aclarar que estos indicadores hacen referencia a las preguntas del apartado tiempo libre del encabial. Por ejemplo, situaciones compartidas con amigos hace referencia a la pregunta ¿Se encuentra habitualmente con amigos para charlar, tomar café o comer algo juntos? Por otro lado, situaciones de esparcimiento cultural hace referencia a la pregunta ¿Concurre habitualmente al cine, museo, teatro, etcétera? En cuanto a situaciones lúdicas, hace referencia a la pregunta ¿Se encuentra habitualmente con otras personas para jugar a las cartas, buraco, billar, entre otras similares? Y por último, viajes y turismo ¿Participó en los últimos tres meses en viajes o paseos turísticos o recreativos con otras personas? Y en cuanto a variables sociosanitarias tenemos variables sexo con sus categorías hombre y mujer Variable edad que se dividió entre aquellos que tienen entre 60 a 74 años y aquellos que tienen entre 75 años o más. En cuanto a estado civil se dividió entre aquellos que se encuentran unidos o casados y aquellos que se encuentran solteros, separados, viudos o divorciados. Y por último, en nivel educativo vamos a hacer referencia al nivel educativo alcanzado el cual se dividió en bajo, medio y alto. En nivel educativo bajo se encuentran aquellas personas que no tienen instrucción que tienen la primaria completa e incompleta y dentro de estas se incluye educación especial. En nivel educativo medio se encuentran aquellas personas con secundaria completa e incompleta y por último, en nivel educativo alto aquellos con superior universitaria completa e incompleta. En cuanto al plan de análisis de datos se recolectaron los datos a partir del encabezo. Primero se realizó una tabulación de los datos y registro de la información mediante el programa estadístico EXE. Luego se recategorizaron los datos y se analizaron los mismos mediante el software Infostat versión estudiantil 2016. Y enfocándonos en las variables principales de eficiencia evitiva y actividades de ocio se realizaron gráficos de barra y se aplicó la prueba chi cuadrado de Pearson para analizar la asociación entre las mismas. Y para las demás variables solamente se realizó una descripción de los datos mediante frecuencias y porcentajes. A continuación presentaremos los resultados de la investigación y su correspondiente discusión. Teniendo en cuenta el primer objetivo específico se realiza un análisis descriptivo de la muestra según variables sociosanitarias a partir del cual se obtuvo que en cuanto a sexo el 56% del total de la muestra correspondía a mujeres mientras que el 44% restante a varones. En cuanto a edad el 71% de la muestra corresponde a adultos mayores que se encontraban entre 60 y 74 años mientras que aquellos que se encontraban entre 75 y 98 años formaban el 29% restante. En lo que respecta a estado civil las personas que se encontraban unidas o casadas conformaron el 56% mientras que aquellos que se encontraban solteros, vivos, separados o divorciados conformaron el 44%. Por último en lo que respecta al nivel educativo alcanzado la gran mayoría de la muestra con un 71% correspondía a personas que pertenecían a un nivel educativo bajo seguido por un 19% que correspondía a un nivel educativo medio finalizando con un 10% correspondiente a un nivel educativo bajo. En respuesta al segundo objetivo específico se realiza una descripción de la presencia de deficiencia auditiva en la población de adultos mayores a partir del cual se encuentra que el total de la muestra el 88% corresponde a personas que no presentan déficit auditivo mientras que el 12% restante sí presentó dicho déficit siendo este último porcentaje el 12% el que se acerca a otros investigaciones como por ejemplo las realizadas por Pelaes y otros 2005 a partir del estudio SAVE que es una encuesta sobre salud bienestar y envejecimiento en América Latina y el Caribe a partir del cual se identificó en Argentina una prevalencia de deficiencia auditiva del 16,9% pero también se aleja de otros porcentajes obtenidos en otras investigaciones como las realizadas por Cruz y otros 2012 en Sao Pablo donde se observó una prevalencia de pérdida auditiva del 30,4% en coincidencia con un reporte realizado por la OMS en el año 2013 quien determinó que a nivel mundial una de cada tres personas más o menos de 65 años padece de pérdida auditiva la diferencia entre los porcentajes obtenidos en el presente estudio que hemos nombrado anteriormente podía deberse a la metodología utilizada por la encabida ya que se determinó la deficiencia auditiva en función de la percepción de los entrevistados sin ningún tipo de confirmación diagnóstica en respuesta al tercer objetivo específico se realiza una descripción de la presencia de deficiencia auditiva según variables sociosaníticas a partir del cual se obtuvo que en cuanto a sexo la mayor presencia de déficit auditivo se dio en hombres con un 15.46% en coincidencia con otros autores como Toledo y otro 2018 lo cual podría deberse a que como explica Wessy Estanco en 2019 el riesgo de pérdida auditiva por cuidado es 2.5 veces mayor en hombres que en mujeres continuando con edad la mayor presencia de déficit auditivo se ve en aquellas personas que tienen entre 75 años o más por un 18.27% en coincidencia con autores como Cano y otros 2014 quien demostró que a mayor edad mayor prevalencia de pérdida auditiva en lo que respecta a estado civil si bien en la presente investigación la mayor presencia de déficit auditivo con un 13.57% se dio en personas solteras y o separadas o divorciadas estudios como el de Daya City et al 2011 demostraron que no existe asociación significativa entre esta variable y la pérdida auditiva por último en cuanto a nivel educativo la mayor presencia de déficit auditivo se dio a personas que pertenecen a un nivel educativo bajo con un 13.68% en coincidencia con autores como M.T. Francis 2015 y Dicke et al 2016 quienes demostraron que a menor nivel educativo mayor prevalencia de pérdida auditiva a continuación podemos observar los resultados obtenidos a partir del análisis de la asociación entre deficiencia auditiva y la participación en actividades de ocio en adultos mayores de 60 destacando en primer lugar que se corroboró una asociación significativa entre la presencia de deficiencia auditiva y cada una de las actividades de ocio propuestas para esta investigación lo cual podemos observar a través de los recuadros amarillos cada uno con su p-valor correspondiente también se pudieron realizar diferentes análisis en cuanto a los porcentajes de participación por ejemplo que los porcentajes de no participación que están graficados en las barras más claras fueron mayores en casi la totalidad de las categorías independientemente del déficit auditivo también podemos observar que los porcentajes de participación que están graficados en las barras más oscuras son menores en todas las categorías en los grupos con déficit en relación a los grupos sin déficit como por ejemplo en situaciones compartidas con amigos la participación en el grupo con déficit fue del 45% mientras que en el grupo sin déficit del 59% continuando con situaciones de disfarcimiento cultural la participación en el grupo con déficit fue del 10% mientras que en el grupo sin déficit del 17% en lo que respecta a situaciones lúdicas la participación en el grupo con déficit fue del 19% mientras que en el grupo sin déficit del 23% y finalizando con viajes y turismo la participación en el grupo con déficit fue del 13% mientras que en el grupo sin déficit del 18% esto también nos permite observar y analizar que las diferencias en la participación entre los grupos con y sin déficit auditivo son mayores en la primera categoría de situaciones compartidas con amigos lo cual nos estará indicando que el hecho de padecer la vida auditiva genera un mayor impacto en la participación de estas actividades los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con otras investigaciones como las realizadas por Nicola et al quien en el año 2014 demostró que los adultos mayores que reportan dificultades en la audición participan con menos frecuencia en actividades en grupo y también tienden a reunirse con menos frecuencia con amigos cercanos que aquellos que no reportan dicha dificultad agregando la misma autora en el año 2016 que los adultos mayores que padecen problemas auditivos tienen una probabilidad tres veces mayor de retirarse de una actividad de uso y en la misma línea Creus y Camper en el año 2004 ya habían demostrado que los adultos mayores que padecen problemas auditivos tienen menos probabilidades para visitar amigos y de la iglesia y del cine entre otras actividades pudiendo deberse la estrecha relación entre los resultados obtenidos en esta investigación y los nombrados anteriormente a la posibilidad de que los adultos mayores que padecen pérdida auditiva comiencen a pasar más tiempo dentro de su hogar como una manera de evitar la presencia de ruidos molestos y también de evitar todas las situaciones que requieren de una óptima capacidad auditiva sin embargo también encontraron otras investigaciones que no coincidían con los puestos anteriormente como la realizada por llamada ETHAL 2012 quien demostró que no encontró asociación entre pérdida auditiva y de participación en actividades sociales lo cual podría ser explicado ya que esta es una investigación realizada en Japón y en base a la literatura consultada la población de adultos mayores es muy respetada y muy tenida en cuenta por lo cual podrían participar de igual manera ya que compren con sus dificultades comunicativas gracias a un contexto social que se los permite por último podemos observar una descripción de la participación en actividades de óseo en los grupos con y sin deficiencia auditiva según variables sociosanitarias destacando en primer lugar que si bien no se observa una diferencia significativa en la participación entre los grupos con y sin deficiencia auditiva siempre se mantuvieron más o menos los porcentajes de participación en el grupo sin deficiencia además también se pudieron realizar diferentes análisis en cuanto a las variables tenidas en cuenta por ejemplo en cuanto a sexo las actividades más elegidas por los hombres fueron los encuentros con amigos y las situaciones lúdicas mientras que por las mujeres aquellas actividades que se referían a esparcimiento cultural y de agilicurismo esto coincide con autores como Buetal 2015 quien expresó que las mujeres tenían más probabilidad de realizar experiencias que los hombres y también fue Matu Aznar y del Pío Espejo en 2011 quien determinó que los hombres dedican más tiempo a compartir con amigos que las mujeres continuando con edad la mayor tendencia a la participación en actividades de óxido se dio en personas entre 60 y 74 años de edad lo cual coincide con autores como Acosta y otros en 2014 y Aguilar Cortés en 2017 quienes demostraron que a medida que aumenta la edad disminuye la participación en lo que respecta al estado civil la mayor participación se dio en a que esas personas que se encontraban unidas o casadas en coincidencia con autores como Besos Red et al 2009 y Pinillos Patiño et al 2013 quienes demostraron que el hecho de no tener pareja está asociado a menores niveles de participación y por último en lo que respecta a nivel educativo la mayor participación en actividades de óseo se dio en personas que pertenecen a un nivel educativo alto lo cual coincide con ya 2018 y Fernando Mayoral en el año 2015 además también se puede evidenciar que las diferencias en la participación entre los grupos con y sin deficiencia evolutiva iban aumentando a medida que aumentaba el nivel educativo lo cual nos estaría indicando que el hecho de padecer pide evolutiva genera un mayor impacto en las personas que pertenecen a un nivel educativo más alto en cuanto a las limitaciones las separamos de metodológicas y personales una de las metodológicas fue la manera en la que se determinó esta pérdida auditiva ya que estaba sujeta a la percepción de los entrevistados y además no había ninguna confirmación diagnóstica la otra limitación fue la conformación de la muestra ya que la encabían e incluían en el grupo sin déficit auditivo aquellas personas que estaban equipadas con audífonos y que referían a oír bien con ellos en cuanto a la limitación personal es que debido a este contexto a esta pandemia por el COVID-19 tuvimos que recurrir a llamadas o videollamadas como único punto de reunión y que en muchas ocasiones la conexión era muy inestable como conclusión podemos corroborar la hipótesis planteada inicialmente la cual expresa que en Argentina en la población de adultos mayores existe una asociación entre la presencia de eficiencia evitiva y la participación en actividades de ocio en todas sus categorías determinando que el grupo con déficit auditivo presentó una menor participación en estas actividades que aquellos que no presentaron dicho déficit también se sugiere reflexionar sobre las necesidades y deseos de estas personas con déficit auditivo para poder plantear métodos eficaces basados en la interdisciplinaridad y no solo en una intervención fonobiológica además es necesario mejorar los programas de detección temprana y de acceso a un audífono ya que no hay que dejar de lado el proceso de rehabilitación auditiva y un seguimiento del mismo ya que es primordial para poder optimizar la participación de estas personas en estas actividades de carácter social muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!